Tantas ganas, tanta fuerza y siempre tienen la diferencia que por ahí cuando actúan y hacen algún chabamé me piden alguna glosa improvisada así que les agradezco a los chicos de la gozadera Gastoncitos, toda la banda, los muchachos Aguilar que siempre están predispuestos y nos llaman para hacer algún verso o algo, así que Bueno, ¿quién es un chabamé? ¿Quién quiere bailar chabamé? A ver A ver, a ver, a ver Chabamé bien maceta ¡Vamos, pica, está de fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos maestro, cuando quiera, eh! La fiesta se hace en el fuego Hay misiles en el poblado Y hay otros que se habitamos Y en la décima lo amamos ¿Sabe qué? Desatufamos Descindar la gozadera Hoy, con la gente campeona El pueblo sin chibicia ¡Vamos, pica, está de fiesta! ¡Vamos, pica, está de fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!